Los primeros momentos al día de hoy, de hecho los primeros momentos a las primeras horas a lo que hoy estamos viendo es un tipo de cambio que se ajustó de manera muy importante y que se ha venido apreciando. Eso no quiere decir que no podamos tener hacia adelante y seguramente tendremos de nuevo episodios de volatilidad. Tenemos posibilidad de esperar y de revisar y tenemos posibilidad de revisar con más elementos, con más información, viendo cómo van evolucionando las diferentes variables, teniendo ya más elementos que nos permitan responder de mejor forma al escenario concreto. Yo creo que tenemos la posibilidad, justo por la fortaleza de las variables, de poder esperar y tomar las mejores decisiones.